Y miren, las fuertes rachas de viento dejaron sin electricidad a miles de tamaulipecos, por lo que algunos habitantes furiosos retuvieron a un empleado de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí les mostramos la crónica. Un trabajador de la CFE estuvo cuatro horas retenido en Altamira, Tamaulipas. Amas de casa y comercios dijeron haber tomado esta medida para presionar a la comisión. Piden ser restablecido el servicio de energía eléctrica, que desde el domingo colapsó tras la llegada del Frente Frío número 19. Nomás nos dice ya está el reporte y es pura mentira, ¿sí? Entonces por eso iba pasando el señor y dijimos, bueno, lo detenemos para que vengan y nos abren, pero tampoco han venido. La falta de luz afecta a todos por igual, pero son los comercios quienes más lo padecen. Unos pocos han logrado acomodar sus productos en refrigeradores de colonias vecinas, en donde ya llegó la energía. Tenemos que moler para hacer los alimentos y con qué los molemos. Yo tengo que ir hasta la divisoria, donde yo vivo, a estar moliendo y luego volver a venir y volver a ir, hasta que estoy gastando hasta más gasolina. Tenemos muchísimo apoyo, entonces se nos estaba ya medio raro. Lo tuvimos que cambiar, es un problema estarlo cambiando, buscar quien no lo guarde. Y aunque hay productos que no se echan a perder, los clientes no los compran, por ejemplo las bebidas, por lo que han utilizado hieleras, pero dicen ni así levantan las ventas. Nos ha afectado mucho, sobre todo en todos los lácteos, los yogures, el jamón, son cosas muy delicadas y todo tuvimos que tirar porque pensamos que nos iba a devolver la luz y no nos ha llegado. La Comisión Federal de Electricidad informó que no les ha llegado el fusible del transformador que genera las pérdidas económicas para los negocios de casi cuatro colonias. Garábalos, Fuerza Informativa Azteca.